Cierto Te he tomado un muro Te he enfermo, ¿no? No sé ¿Qué haces por aquí? Me das, por ti, de gallego No he cortado, ¿eh? No ha ganado No ha habido a las monas Una pasta llena, una mano, viniendo las teles de... Por andando a medio moviditas, con la otra, con la rubia Perfecto, ¿vale? ¿Con las teles? Ya, ves mentira y la otra ¡Bah! ¡Qué pesa! No te voy a decir que no, está muy bajo, me gusta, no me debería comprar. ¿Cuánto más ha salido? Decía que al final no salió el talón. No llegamos. Colma todas mis aspiraciones. ¿Eh? Colma todas mis aspiraciones. Del momento. En cuenta coches. De 32 años. Luego ya en Q40, Q42, la Picasso para llevar a toda la lijada. Yo no voy a tener. No, 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 no.